Hola que tal Gerson como estas? Grabando a través de micrófono Bueno amigos el día de hoy pues estamos acá con Marta Titi, estamos enseñándole a Gerson venda a él a grabar entonces bueno Marta a los que venimos vamos a ir allá estamos en el hogar de la mamá de Marta entonces nosotros camina pues Marta vamos vamos ahorita voy detrás hay que prender Gerson yo se que Gerson va a prender ponla a la derecha permiso buenas tardes cuando a mi me enseñaron a grabar me costaba un poquito yo lo voy a prender yo estoy grabando en solo huarga ah si verdad nada a veces se grababa nada mi hermano bueno bueno hasta allá vive mi hermano ya vamos a sembrar la milpa hasta donde hay casa mamá ahí vive mi abuelita en la otra casa vive mi tío en esta casa vive mi hermano y aquí en esta casa esta aquí? esa vive mi hermano ah ya ya si pues buenas tardes permiso permiso buenas tardes mi mamá mamá permiso buenas 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 doña Nazaria ahí está mi mamá acá también mamá aquí ella es mi mamá mucho gusto se parece a usted? será? bastante va mucho me dicen que me parezco bastante a mi mamá ya teníamos rato de no venir aquí a grabar mi casa pero bueno yo si venía siempre a visitar a mi mamá solo que ya tiene rato ya de que ya no hemos venido a grabar aquí en la casa ajá pero yo si siempre vengo a visitar a mi mamá si pues le preocupa a mi mamá entonces pero que gracias vamos a ver si se parecen a la mamá será que nos parecemos bastante con mi mamá muchos nos dicen que si nos parecemos bastante con mi mamá y aquí en este lado vamos a ver ellas son mis hermanas también son hermanas? si ellas son mis dos hermanas y ellas son mis primos me imagino que de esa edad tenía la Marta cuando la vinieron a traer y la llevaron si cuanta edad tiene ella? tiene 15 ala ah el otro año? ajá ahora tiene 14 14 y esta es su hija también? prima prima ellas son mis dos hermanas ve cuantos años tenía esta mujer cuando entró al canal ve? ahhh ahhh una concientos por canal ajá como por 16 o 17 algo quiere ajá yo ya no me acuerdo porque ya llevo dos años en el canal que tiene? tengo 21 19 19 ya estaba grande ajá si porque ya llevo dos años en el canal si yo cuando entré al canal o sea era bien diferente y ya el gran cambio que he tenido si el gran cambio que he tenido yo a veces me pongo a ver los videos yo acostumbraba pues yo al canal entré de 13 pero te faltaba como un mes para mis 14 y va que como se mira uno de diferente cambia bastante cuando está en su casa y entra en el canal ah yo me engordé yo estaba delgadita cuando entré al canal pero ya me ah si engordé mario de que también ya tiene rato ya ya tengo un año ya un año y meses que están haciendo barjilet tareas que le piden en la escuela están estudiando? si mi mamá tiene saber este cuánto hago pues tres tres tienen en la escuela son tres ajá ajá y quieres saber ajá ahí nadie porque mi cuñada ya se apartó ya más que todo mi hermano pues ya se apartó esos ranchos son bien calidados ah si bien frescos si ustedes prefieren dormir en uno de esos que ahí va? ah si hay que calor en la noche ay no si bastante acá más frescas nosotros siempre hemos tenido así los ranchos porque hace mucho calor y además las hojas están más así más económicas para comprar que láminas están muy caras ajá si y así bueno este hoy entonces venimos a visitar a mi mamá verdad? porque una familia este le enviaron una bendición este mi mamá pues de ayer verdad? estaba de cumpleaños y este gracias a una familia verdad? que se contactaron conmigo que le querían enviar pues una bendición a mi mamá y le enviaron verdad? la cantidad de 500 que sale ay que bendición mi mamá si cuantos años? 47 ya 48 que bendición que bendición esta muchacha todavía? ah no ya estoy grande edad un poco porque yo ya tengo 40 me llevo 7 nada más si por 40 si por 40 usted si yo tengo 40 vea estamos para todo todo y un poco no yo no veo mucha gente mi mamá mira los videos y a veces mira ese es el Gerson siempre disculpe siempre disculpe ojalá Titi ve mamá ojalá mucho bebo ojalá mucho bebo ve pues arrecha tu hijo ojalá mucho bebo bueno este gracias a la familia Pleites Castro que enviaron la cantidad de 500 que sale a mi mamá la Ana ella la Ana va? ella es la Ana y ella la Sisa ah la Ana y la Sisa a mi no se ve que Daniela la Sisa es la de azul dice ella es ella ve Francisca pero yo le digo Sisa y ella es Ana 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 está enferma dije yo Ana 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 sana a tu hermano no es sanarte este hijo voy a hablar por tu vida porque sana es bueno mamá es de familia Pleites Castro es que dejo asimil de pecada ay Dios dijeron que me diera y con mi botón oye este ajá y en la mesa ya pueden amatichir la chica que bonito hablan Marta con todo respeto diga usted en castilla y ahí le diga en dialecto que es lo que quiere decir le voy a dar el dinero a mi mamá ella lo va a agradecer en su idioma y yo lo voy a si decimos en usted lo va a traducir en castilla no puede hablar en todo lado no le cuesta me cuesta un poco más mejor más me sale así en lengua en dialecto ajá por eso yo estoy así como me confundo la gente le entiende no va amor apenas entiendo yo el castellano pero yo como me confundo a veces con las palabras o sea no dan lo que digo va pero ahí siempre disculpe bueno entonces este mamá uno uno dos 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 cinco familia Pleitesca dos 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 de los sal Leave want ぞ dos dos Gracias a Dios que yo estoy sentado. Dios mío, Dios mío, que sacrificio, que no hay que matar a los cristianos. Que hay que matar a los cristianos, que hay que matar a los cristianos. Que hay que darles una palabra. Mi mamá dice que ella está muy agradecida por ese dinero que le enviaron. Muchísimas gracias, de verdad, a esa pareja que tomaron en cuenta a mi mamá y le enviaron esa gran ayuda. Y dice que mi mamá no sabe qué sacrificio han hecho ellos, verdad, para ganar el dinero y que se lo han enviado a ella. Y ella le va a dar un buen uso a ese dinero. Que se les agradece bastante. Mi mamá no los conoce, verdad, pero ella muy agradecida por ese gran regalo que le han enviado. Sí, porque la pareja, verdad, cuando dice que estaban viendo el video desde que cuando yo empecé a entrar en el canal, que cuando venían aquí en la casa, dice que les tomaron un aprecio bastante aquí a mi mamá. Y a mi papá, verdad, y muchísimas gracias. Se les agradece por el aprecio que me han tenido a mí también, verdad. Y sí que muchísimas gracias. A veces así en mi persona, dijo yo, a veces he hecho algunas cosas ahí que no se deben, pero ahí sí siempre disculpen a las personas, verdad. Y ahí sí que se les agradece bastante. Ajá, y muchísimas gracias por ese gran regalo que le enviaron a mi mamá. Así es. Matías se vea en André. ¿Herson, verdad que usted entiende más o menos? Sí, yo entiendo un poco. Herson sí más o menos se entiende. Yo que no le entendí nada de lo que dijo. A mí sí me gustaría aprender a hablar. Matías se ve a suscriptores y es que está dando muchas gracias a los suscriptores por el pua. Y así como decían los suscriptores de aquella vez. Dinero, pua, pua, pua. ¿Cuán qué ala? Me, me, me es dinero, nosotros sí le decimos me. Ah, yo pua, pua. Es que vengo aquí en Huayabaj. Y nosotros le decimos me. Y yo digo, pi, dios, che, ti, me, dice. Yo cuando digo me, un chivito anda por ahí, pero digo me. Y nosotros Matías en me, Matías le decimos gracias a mi dinero. Este es Matías, solo soy que Matías Chabeles. Muchas gracias. Bueno, yo le pido a todos, yo le pido a todos los suscriptores que me manden. ¿Pisto o qué? Me. 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 Disculpe, va. Me, dices. Le van a mandar un barco de café. Ahí me mandan me, porque yo necesito me. Mire, pero me es pisto. Sí, sí. Ay, no, no, una vaca. También, si no, la vendemos. Es un chivo, está. Ahora en Estados Unidos se llama Monima. ¿Usted quiere me o no quiere me? Sí, quiero me. Quiere me. Queremos me. ¿Usted quiere me? Me. ¿Usted ya no, porque ya le mandaron? Sí, me le mandó un poquito. ¿Pero más? Sí, ya le mandó. Sí. Mira, pues. Mira me. Ella quiere me, pero ¿de a cuánto? Me de a diez o de a veinte o de a diez o de a diez? Más de a quetzalito. Ah, de a quetzalito. Sí. No es bienvenido todo el me ustedes. Sí. 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 Es que es en dialecto que estoy hablando. Sí. Mucho gusto. Ajá. Va a llegar a tu casa y dice, mamá, yo quiero me. ¿Qué es eso? Sí, mamá. ¿Qué es eso, señora Blanquita? Ahí le mandan a la María. Me. Sí. Es de Rosa. Ah, la Rosa. Pero no de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Sí. No, la Rosa tiene hijos allá en Estados Unidos. Que le mandan me. Ay, no. Ay, no. Que le mandan me. Son mentiras ustedes. Yo me voy a cortar aquí, ¿ve? Para decir, mamá, mejor, mamá. Está bueno. Va, pues, ya me voy. ¿Ya? Puro, puro, puro cotorreo, cotorreo, eso. Bueno, gusto saludarlo, doñita, porque yo no había venido aquí a su casa hasta hoy. Sí, hasta hoy venimos. Usted no me conocía bien. Bien. No, yo no. Ni yo a usted. No, pues. Sí. Si nosotros estamos bien metidos hasta aquí. Hasta aquí vino a conocer a Abelardo de la Martus. Sí. Hasta aquí me vino. ¿Aquí la conoció o en el trabajo? No. La conoció. Dicen que la conoció en la iglesia. Sí, es que yo antes iba a la iglesia. ¿Qué iglesia? Católica. En el camino conoció. Sí. Sí, porque a mí no me dejaban salir. ¿No tiene novio la muchachita? No, él no. No. Ni te leo. Ah, bien. Está pequeño. Está pequeño. Va, pues.